¡Hola! ¿Qué tal a todos maníacos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Atención, antes de seguir con el vídeo, quiero recomendaros la tienda de GameBeat.es, donde podéis adquirir en formato físico el Stellar Blade, que sabéis que se viene este próximo 26 de abril, este viernes. Que lo tenemos dentro de nada. Atención, por 69 euros y con gastos de envío gratuitos. Así que lo dejo en enlace en la descripción de este vídeo, GameBeat.es. Con el código que estáis viendo aquí en pantalla, PlayMyBladeGV, tendréis acceso a ese descuento en la web, como digo, de GameBeat.es. Una de las mejores tiendas que hay ahora mismo a nivel de habla hispana y en España concretamente, maníacos. Acceder y pillaros este juegazo en formato físico con este código de descuento. Y ahora sí, maníacos, vamos con el vídeo porque estoy de mala hostia. Realmente. Estoy mosqueado con los medios, sobre todo el de habla hispana, sobre todo a nivel nacional que tenemos aquí en España, que es Vandal, quien no conoce Vandal. Y me ha mosqueado muchísimo el análisis. No esperaba, es que incluso viniendo de un medio español, que tenga a ese tipo de redactores, cual voy a hacer aquí mención, porque voy a hacer mención a un redactor que ya me tiene hasta los cojones, tengo que decirlo. Es un redactor que lleva años atacando los juegos, sobre todo de PlayStation. Y lo que más me da rabia, maníacos, es que otros medios a nivel internacional, que sobre todo son más relevantes que este medio que voy a mencionar, hayan hecho un análisis bien, o sea, un análisis perfecto realmente en algunos medios. Un análisis objetivo, un análisis justo y un análisis realmente de haberse pasado el videojuego realmente, maníacos. Y eso es lo que importa realmente de los medios de comunicación, porque sabemos que hoy día cualquier medio realmente de videojuegos, sobre todo los de habla hispana, son lamentables. Muchos no se pasan los juegos y hacen análisis después de haber jugado cinco minutos a los juegos. Y es que me tocan las narices, maníacos. Sabéis que aquí jugamos a todos los juegos día uno de estreno y los análisis yo lo hago en directo. Es muy raro que veáis aquí un análisis subido después de haber jugado en directo, porque me gusta analizar el juego y comentaros a los que siempre me acompañáis en directo, me gusta comentar a los que siempre me acompañáis en directo los juegos el análisis en directo. Y lo que digo es que otros medios le han dado la nota positiva, y estoy hablando de Stellar Blade, o sea, Stellar Blade ya tiene sus análisis, hay medios que han dicho perfectamente en qué consta el juego, lo que trata el juego y realmente una nota acorde a lo que hemos visto incluso también con la demo, porque ya la demo es una base de lo que está por venir, sobre todo pues en cuanto a calidad, animaciones, mecánicas, es brutal. Sabéis, maníacos, que la demo a mí me dejó lo que es pasmado, me dejó viciado de una forma que fue en un podcast y sabéis que teníamos dos invitados y confundí hasta incluso los nombres de los invitados porque realmente, maníacos, es que estaba super viciado y hacía tiempo que un juego no me enganchaba de esa manera. Mira, tengo que decir que mis impresiones son a través de la demo, no tengo el juego, no he tenido el juego, sabéis que lo voy a hacer aquí en la maratón con el juego este próximo, como digo, este próximo viernes, día 26, y voy a hacer el análisis como siempre en directo de Stellar Blade. Lo que a mí me molesta como videojugador es que no sean realistas con los análisis, y voy a mencionar a Vandal concretamente y a Carlos Leiva, que es el redactor de este análisis, el que ha hecho el análisis de Stellar Blade, que es lamentable, maníacos, porque encima, ya no es que le hubiesen dado la nota más baja realmente en comparación con otros medios, porque le han dado un 7,8, realmente estamos hablando de que le han dado un poquito más del 7,5 y que lo que me parece lamentable es que luego cuando he visto el análisis, porque he tenido que ver el análisis, maníacos, no quería spoilearme de nada, pero he tenido que ver el análisis, porque me ha tocado mucho las narices, y que al ver que estaba mintiendo en el análisis, sobre todo, es que ha dicho cosas que se contradecía realmente, voy a comentar aquí cosas que ha dicho que realmente se contradecía constantemente en el análisis, o sea, es que decía una cosa, luego la ha cambiado, decía otra, y luego para rematar decía que no había llegado a esas expectativas que tenían, y digo, pero coño, si estás valorando el juego de una forma, estás diciendo que, por ejemplo, ahora lo voy a mencionar en un apartado, te parece sublime, y ese luego mismo apartado lo mencionas dos minutos después, diciendo que no va a elevar a nada, entonces ahí, amigo, estás teniendo realmente un enfoque distinto, y a conveniencia también, porque tengo que decir que estos medios, sobre todo, cuando no son tan importantes a nivel nacional, lo único que quieren, internacional, lo único que quieren es atraer tráfico, porque realmente uno de los foros más tóxicos que hay de videojuegos es Vandal, unos redactores que no dan la talla, y sobre todo con los títulos de Playstation, porque me toca las narices que un tío que es fanático de Nintendo, que opia realmente y deja de lado los fallos de juegos de Nintendo, porque siempre que haces análisis de juegos de Nintendo, como el Zelda, por ejemplo, Tears of the Kingdom, se salta todos los fallos, y dice el tío con sus huevos que es el juego más perfecto, o sea, que se ha hecho en la historia del videojuego, cuando el juego tiene fallos, ningún juego es perfecto, pero a Zelda Tears of the Kingdom sí que le da el 10 en todo, y luego coge Stellar Blade y dice que no es perfecto, que es que el juego le falta por poner muchas cosas, y que no llega a cumplir con las expectativas, tampoco el Tears of the Kingdom llegaba a cumplir con las expectativas, ni de asomo, es igual que Breath of the Wild, o sea, no llegó a superar a la primera entrega, lanzada en 2017 para Nintendo Switch, o sea, Tears of the Kingdom no llega a la altura de la primera entrega, y en cambio le dieron el perfecto, lo que es la nota perfecta, porque sí, porque sus cojones, porque son, como digo, es un fanático de Nintendo que está a cargo de hacer los análisis de juegos de PlayStation, y eso es lo que a mí me revienta, pon a un tío que si quieres que sea más neutral, que incluso de verdad se pase a los juegos de PlayStation y no diga gilipolleces, o sea, no diga gilipolleces. ¿Por qué digo esto, maníacos? Y me voy a centrar, como digo, en este redactor. Coge el tío y empieza hablando de que los combates son sublimes, que le encantan las mecánicas de Stellar Blade, les flipa lo que es el combate, y luego, a los tres minutos después, dice que los combates no llegan a estar a la altura, que se vuelven algo monótonos, que no llegan a cumplir con lo que prácticamente se esperaba en un título del género, cuando realmente no es un hack and slash, también lo hace como hincapié a que el título es un hack and slash, no es un hack and slash totalmente, no es un hack and slash al 100%, tiene alguna vertiente del género, pero no es un hack and slash al 100%, tiene algún toque, pero también se basa en el toque Souls, tiene como dijimos nosotros en el análisis de la demo, que tuvimos a recordar las impresiones de la demo, que tenía una base muy parecida a lo que tiene Sekiro, en cuanto al peso de Eevee, el peso del jugador, las mecánicas, los movimientos, es algo muy parecido a lo que tiene el lobo en el Sekiro, por ejemplo. Podemos también decir alguna técnica parecida muy también al Bloodborne, que como digo, coge de aquí, de allí, pero no es un hack and slash puro, entonces lo atacan y lo atacan de una forma como que tendría que ser un tipo Devil May Cry, porque hace mención como que no esperaban algo que fuese, esperaban que fuese algo más del estilo Devil May Cry, algo más hack and slash tipo Bayonetta, cuando en ningún momento el director de Stellar O'Late ha querido que fuese un hack and slash convencional, un hack and slash típico, no. Es un juego que coge de allí, de aquí, de las cosas que más le gustan al director, y luego la recrea. Al final todos los juegos se basan en eso, en inspiración, ¿no? Entonces me parece injusto que valores el combate. Al principio digas, es que el combate de Stellar Blade es la hostia, tiene unas buenas mecánicas, un combate sublime, y luego digas que el combate no llega a cumplir con las expectativas, porque realmente da a entender eso. Eso lo puedo decir también con otros apartados, como por ejemplo cuando habla del tema de la narrativa, del tema de la inversión, habla de que te sumerge realmente, que es muy divertido, te sumerge en la narrativa, te sumerge realmente en todos los campos. En cuanto a lo que es transiciones del juego, cuando vas avanzando a nivel de la narrativa, a nivel de los mapas, dice que está brutal, que incluso los enemigos que adornan todo ese escenario que comienza en la narrativa hasta el final, dice que es sublime, que está sobre todo muy variado, y que todo realmente tiene bastante peso, y que está muy currado, ¿no? Así lo deja de entender. Pero es que luego vuelve otra vez a contradecirse, porque luego menciona que le ha faltado más variedad que luego en la narrativa. No llega a convencer realmente que luego el juego realmente deja como mucho que desear en muchos campos, y que como que te hace que te pierdas el hilo de la historia. Y luego hace hincapié en las secundarias. O sea, esto es increíble. Esto es increíble, porque lo que deja claro es que la nota que le ha dado, la nota que le ha dado, no es que el juego falle y sea lamentable en muchos campos, no. Es que ese 7,8 se lo adjudica por las secundarias. Que dice que las secundarias son malas. Que las secundarias no llegan a estar al mismo nivel que la primaria, que la campaña principal. ¿Qué juegos tienen secundarias a la altura de la primera, de la campaña principal? ¿Cuántos juegos? Podemos contarlos con los dedos en las manos, creo. Y creo que nos sobran dedos, ¿eh? De juegos que tienen secundarias tan buenas como a nivel de campaña. ¿Qué juego no te aburre con sus secundarias? Cualquier juego, maníacos. Cualquier juego. Hasta grandes como Skyrim, las secundarias te aburren. O sea, estamos hablando de secundarias. No podemos valorar un juego totalmente por las secundarias. Obviamente, el juego tiene una narrativa centrada en lo que es la historia. En lo que es la historia de Eevee, sobre todo. Del tema posapocalíptico. De los invasores alienígenas que atacan su planeta. Y realmente esa es la trama principal. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, en esa trama principal me desvío un poco. Y alguien me manda a hacer un encargo de llevar un paquete a algún sitio. Pues realmente no voy a atacar el juego totalmente. Porque alguien me haya mandado una misión para mandar un paquete. O ayudar a un NPC a que vuelva sano y salvo a la aldea. Por ejemplo, a una aldea. Y ya tengo que yo, si esa misión no me ha gustado. Esa misión secundaria. Y ya tengo que echar por tierra todo lo bueno que tiene la misión principal. Lo que es la campaña principal. Pues eso no me parece justo. Este lo que hace es realmente eso. Este señor, este individuo, lo que hace es coger eso. Coger las secundarias y decir que no. Que las secundarias, como son tan malas. Que no te llegan a dar un incentivo. No te llegan a emocionar tanto como la campaña principal. Pues realmente ahí pierde bastante. Bueno, pues cualquier juego, amigo. Cualquier juego que cojas tiene unas secundarias lamentables. Cualquier juego tiene secundarias lamentables. Final Fantasy XVI también tenía secundarias balas. Y hay que reconocerlo. Zelda, y el Zelda tampoco es perfecto. Y en cambio le das el 10. En Zelda también hay partes de las que te aburres. Y en cambio le dan el 10. Lo que quiero decir, maníaco, es que al final es una hipocresía. Es prácticamente atacar un juego que no se merece que le ataquen. Sobre todo porque es una nueva IP. Sobre todo porque es un título AA. Que está súper currado, parece un AAA. Y sobre todo porque ya realmente el juego es bueno. O sea, tú cuando lo juegas el juego es bueno. Atacarle, quitarle ese peso de muchas de las cosas que tiene en sus pilares. Porque tanto en combate, secuencias de animación, mecánicas y demás. Y quitarle ese peso. Sobre todo la ambientación, que es brutal. Y luego decir que la ambientación tampoco llena bastante. Y que luego lo mejor de todo, maníaco, es que esto me ha arrematado. Es que dicen que la historia, el concepto, la historia de que unos invasores llegan a tu planeta y tienes que defenderte. No atrae de primeras. O sea, que eso no vale. O sea, ese argumento no vale. O sea, ese concepto de historia no vale para él. Entonces la guerra de los mundos no vale, ¿no? Es una mierda la guerra de los mundos. Porque como vienen invasores a tu planeta y tienes que defenderte. Eso es una puta mierda, realmente. Porque ese tipo de trama no sirve. Pues así lo deja caer. Que ese tipo de trama no sirve. Y eso es una mentira como un templo. Una guerrera que es enviada al planeta con la misión de aniquilar a los invasores. Lo que da pie a un relato que, sinceramente, no convence. Una auténtica pena. Ya que hace muchísimos esfuerzos por intentar dar forma a su universo de ciencia ficción. Y que nos impliquemos con lo que nos cuentan. Pero es algo en lo que fracasa estrepitosamente. Lo que me da rabia, Maníacos, no es que quiera valorarlo de esa forma. Sino que con otros juegos no son justos esta gente. Y me refiero a este medio y puedo coger alguno que otro más. Por eso os digo que no os fiéis de los medios, sobre todo, de habla hispana a nivel nacional. Porque son lamentables. Y ya se ha pillado algún que otro medio, sobre todo, de aquí de España. Que no juegan ni 5 minutos. Que le dan los códigos. Juegan 5, 10 minutos. Y luego te hacen un análisis copiando de un sitio, de otro y de otro. Y lo hacen pasar como si fuese el suyo. Y realmente no han jugado. Y esto pasa con gente que realmente no merece que haga análisis de juegos de PlayStation. Es que es increíble que se ataque un juego que encima, como digo, es una nueva IP. Es un juego realmente muy bueno dentro de PlayStation. Y que encima, como digo, muchas veces hay gente que dice... Y sobre todo medios que dicen... Es que el juego no innova. Coño, es una nueva IP. No estamos cansados ya de los remakes y remaster. Y luego se piden nuevas IPs. Cuando llegan nuevas IPs, no tienen el apoyo que tienen que tener. Y me toca mucho los cojones. Porque es verdad que Metacritic ha conseguido un 82, 83. Realmente, pero el juego realmente tiene más de esa nota. Pero al final, maníacos, es esto, es así. Es, quiero esto y cuando lo tengo, no lo quiero. Realmente, porque Stellar Relay es una nueva IP. El juego parece un triple A. El juego cumple con lo que es con su cometido perfectamente. Y eso, lo voy a decir así de claro. Yo todavía no lo tengo. Pero con la demo me da a entender de que es un juegazo. O sea, todo el que haya jugado a la demo sabe que es un juegazo. Y que obviamente va a estar mejor el juego final. Pero aquí siempre pasa lo mismo. Voy a poner un ejemplo rápido. Recientemente, Alone in the Dark. ¿Qué nota se le ha dado a Alone in the Dark cuando es un juegazo? El Alone in the Dark Remake es un juegazo. ¿La nota que se le ha dado? 62, 64. ¿Vosotros podéis creer que eso es una nota normal cuando es un juego que perfectamente tenía que estar en el 80? Stellar Blade, y sin tener el juego, solamente con la demo, digo que ese juego tendría que estar a más de 80. Pero es que Alone in the Dark tenía que estar en el 80. Por lo menos. Y por culpa de los medios, con este tipo de personas analizando, tenemos luego los resultados que hay. Y luego tenemos estudios que ya no van a desarrollar más videojuegos. Estudios que, por culpa de estos medios, terminan lo que es cerrando, realmente cerrando las puertas. Por culpa de los medios así. Creo que hay que hacer más hincapié en la gente que de verdad disfruta de los videojuegos. Gente como, por ejemplo, yo, y no es por ponerme a mí de ejemplo. Pero yo, por ejemplo, cuando disfruto de un videojuego y lo he jugado, lo digo. Y digo las cosas como son, transparentes. Yo este viernes voy a jugar a Stellar Blade. Y me lo voy a pasar aquí en directo. Y voy a dar mi opinión real de lo que es Stellar Blade. Hay que basarnos en la gente que de verdad está disfrutando del videojuego. Y si encima crean contenido en base a lo que juegan en directo, como muchos creadores de contenido. Hay muchos creadores que juegan en directo y dan sus opiniones con el juego delante. Que te lo están enseñando. Que te están diciendo si esto es malo o si esto es bueno. Que no te cuentan milongas. Que no te cuentan un análisis que se han inventado. Y si han jugado a lo mejor, como algunos, como digo, como este chaval que seguramente habrá jugado 5 minutos. Y no. Hay que apoyar a la gente que de verdad dice las cosas como son. Y Stellar Blade no se merece una nota como la que le han dado de 7 con 8. O sea, está en todos los medios que son más relevantes, vuelvo a repetir, que Vandal, por las nubes prácticamente. Hay medios que ya le han dado el 9, otros medios que le han dado el 10. Y que son mejores que Vandal. Y llega Vandal de listillos, le vamos a dar el 7 o el 8. ¿7 o el 8 para qué? Para atraer más gente. Para atraer tráfico y hacer disputas dentro de los foros. Porque realmente de eso vive realmente Vandal. Vandal vive de ese postureo y del fororeo que hay de usuarios atacándose en los foros. Realmente. Porque, por otra cosa no, no son tampoco unos cracks haciendo análisis. Es que no son. Y menos de los juegos de Playstation. No lo son. Y en fin, maníacos, estoy un poco alterado porque me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque, coño, son juegazos que están saliendo. Estamos teniendo un año excelente. Y llegan luego los medios y llegan usuarios como este. Y hacer análisis de mierda. Hacer análisis de mierda. Y esto también es porque es un presentimiento que yo tengo a raíz de la demo de Stellar Blade. Que cualquiera que lleva años jugando al videojuego. Yo llevo años, maníaco. Llevo de chiquitito jugando a los videojuegos. Maníacos. Sé que Stellar Blade es un juegazo, tío. Y que Stellar Blade, la nota que le están dando en algunos sitios, no es la adecuada. Lo mismo pasó, como digo, y repito, con Alone in the Dark en directo. Con Alone in the Dark en directo. Joder. Yo estuve flipando con el juego. Un tema artístico brutal. Un sonido brutal. Una recreación perfecta. Fiel al original. Sin tanta acción. Fiel. Tenía sus momentos de acción. Y la cámara era al hombro. No tanto como el del juego del 92. Estamos hablando de que fue una época en la que el juego ha envejecido muy mal. El original. Y esta gente ha recreado todo lo que pasó en el primer Alone in the Dark. Y de manera perfecta, realmente. Muy bien. Y en definitiva, maníacos, me da muchísima rabia. Que se valoren así los videojuegos. Y que gente que no está realmente cualificada para hacer un análisis de un videojuego, maníacos, pues esté diciendo gilipolleces. Si tuviese el juego ahora mismo, yo me hubiese pasado el juego ya, en este vídeo lo hubiese puesto incluso más verde a toda esta gente. Y a todos estos medios. Que el viernes va a ser un golpetazo. Porque el viernes, maníacos, de verdad. Y es que luego voy a hacer un vídeo, después de haberme pasado el juego, voy a hacer un vídeo también recalcando todos los puntos en los que la prensa realmente se ha equivocado. Porque realmente maníacos se han equivocado. Incluso los propios videoanálisis se contradicen, como este sujeto, en Vandal. Se contradice constantemente. Bajarle la puntuación a un juego por las secundarias. Por las secundarias. Y a veces he visto virguerías de un juego que esté a nivel campaña, a nivel narrativo, que no tiene multijugador, bajarle la puntuación porque no tiene multijugador. Y eso lo hemos visto. ¿No pasó eso con God of War? ¿No se le quitó puntuación a God of War por no tener multijugador? Es que es lamentable. Y los juegos como Zelda tienen los huevos de decir que es perfecto. ¡Venga hombre ya por ahí! En fin, maníacos, que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología. Nos vemos este viernes con Stellar Blade a tope en directo de Marathon. Me lo voy a terminar aquí en el canal. Y os espero a todos ahí en ese directo. También porque voy a decir el ganador del sorteo de Stellar Blade. Que sabéis que sorteo un código de Stellar Blade junto a PlayStation España, maníacos. Así que no os lo perdáis y nos vemos este viernes a tope. Un abrazo enorme con mucha salud y mucha tecnología. ¡Hasta pronto, maníacos! ¡Hasta pronto, maníacos!